Hola, ¿qué tal familia de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Yuli y este día les quiero mostrar unos vestidos de primavera que en lo personal a mí me encantaron. Espero que también sean de su agrado. Gracias. Gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y darle like. Muchas gracias familia de YouTube. Bye.